...cuál significa hombre, ángeles, mensajeros aquí en la tierra. Ellos pecaron. Y de la única manera que ellos pudieron haber pecado era por la incredulidad. Y la manera, ellos tenían sus propias religiones y no creyeron el mensaje de Noé. No creyeron el mensaje de Noh. Y rechazaron el mensaje de ellos. Y fueron condenados. La Biblia dice que lo fueron. En Noh profetizó de ellos. Y dijo, el Señor viene con diez mil de sus santos. Y profetizaron. Y Noé edificó una arca. Y ellos dijeron de él, es una aleluya, un fanático. No hay tal cosa como que va a llover. Y pasaron ciento veinte años. Y él tuvo una religión que tenía salvación en ella. Se había formado un camino de escape. Pero ellos estaban satisfechos con su condición. Así es de la misma manera hoy día. El hombre está satisfecho en su condición. Pero hay un camino de escape. Y ese camino es a través de Jesucristo. Ahí lo tiene usted. La misma tribu. Los mismos espíritus. Y ellos eran absolutamente hombres religiosos. Muy religiosos. Pero perdieron el voto del pacto. Y así es hoy día. Los hombres van a la iglesia. Se unen a las grandes iglesias. Y tratan de ser la persona más popular en la ciudad. Y si quieren unirse a una iglesia. Ellos escogen la más grande en la ciudad. La mejor y la más popular en la ciudad. Cuán lejos están del llamamiento. Cuán lejos. De la única manera que usted va a conocer a Jesucristo. Es por revelación espiritual. No por teología. Y por cuanto usted estudia la Biblia. Sea lo que sea. Si usted es de la ciencia cristiana. Metodista. Testigo de Jehová. O lo que usted sea. No importa lo que usted sea. Usted nunca lo conocerá por la palabra. Pues es el Espíritu de Dios el que se lo revela a usted. Es una revelación espiritual. Cuando Adán en el jardín del Edén. Y Eva. Cuando esos hijos fueron echados fuera. Vino Caín con una buena teología. Y dijo. Dios sabrá que estoy haciendo esto. Con toda la sinceridad de mi corazón. Voy a edificar un altar hermoso. Y pondré flores en él. Y frutas. Voy a hacer que se vea bonito. Seguramente con esto. Puedo apaciguar a Dios. Y expresarle. Que soy sincero en mi corazón. Él estaba bien. En cuanto a lo que la palabra requería. Dios quería adoración. Y él fue y adoró. Él edificó un lugar hermoso para adoración. Una gran y bonita catedral. Como hoy la llaman ellos. Él la hizo bien. La edificó bien. Y puso un altar en ella. Él no era un incrédulo. Pero Abel. En base a la palabra de Dios. No se había escrito la Biblia en ese entonces. Pero Dios le reveló a él. Que no era fruta. Lo que nos sacó del jardín del Edén. No fueron manzanas. Lo que Adán y Eva comieron en ese día. Fueron absolutamente cosas sexuales. Las que los habían separado y dividido. Y sabiendo que se habían contaminado. Con la sangre de Adán. Y con la sangre de la serpiente. Que lo había iniciado. Abel. Él por revelación divina. Fue y tomó un cordero. Y lo ofreció. Y Dios dijo. Eso es. Seguro. Cuando ellos descendieron del monte de la transfiguración. Jesús preguntó. ¿Quién dicen los hombres que yo el hijo del hombre soy? Algunos dicen que tú eres Moisés. Y otros dicen que tú eres Elías. Y algunos dicen que tú eres Jeremías. Y algunos dicen que tú eres ese profeta. Y él preguntó. ¿Pero quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro contestó. Tú eres el Cristo. El hijo de Dios viviente. Y él le dijo. Bendito eres tú. Simón. Hijo de Jonás. Porque carne ni sangre. Te reveló esto a ti. Fíjese. Ya no más por la letra. Ya no más por la escuela. Tú nunca lo aprendiste en un seminario. Ni tampoco alguien te lo dijo. Carne ni sangre. Te reveló esto a ti. Sino mi padre. Que está en el cielo. Te lo ha revelado a ti. Y sobre esta roca. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno. No pueden prevalecer en contra de ella. Jailotear a usted. Esa es la iglesia del Dios viviente. Eso es. Sobre esa iglesia. Sobre esa revelación. Esta iglesia está edificada. Es una divina revelación. Que Dios ha revelado. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que usted lo ha aceptado. Como su Salvador personal. Y usted ha pasado de muerte a vida. Y el Espíritu Santo se está moviendo. Y obrando en los miembros de este cuerpo. Esa es la iglesia. No importa si es pobre. O si es en una misión. O si usted está allá. En alguna parte. Bajo un pino. O lo que sea. O si es en una reunión privada. En la casa de alguien. No importa. En donde sea. Hermosura. Y esas cosas. No encantan a Dios. Es la sinceridad del corazón. Por la revelación. Que Jesucristo. Ha sido presentado. Como el Hijo de Dios. Como nuestro Salvador personal. Amén. Nunca terminaremos con estas. Si seguimos así. ¿Verdad? Hay los que. Allá. A donde él fue. Los ángeles. Los mensajeros. Esos predicadores. Esos intelectuales. Esos mensajeros. Que no creyeron. Cuando Noé. Les predicó. Y les dijo. Entren a esta arca. Ellos dijeron. Oigan a este. Aleluya. Oigan a este fanático. No hay lluvia. ¿Quién ha oído cosas como esa? Que no tenemos iglesias. Que no somos religiosos. Seguro. Ellos eran religiosos. Jesús dijo. Que sería una generación como esa. La generación que se repetiría otra vez. Antes de su venida. Como fue en los días de Noé. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo. Bebiendo. Casándose. Dándose matrimonio. Ellos tenían un reno nevada. En alguna parte. En ese entonces. Tenían toda clase de tonterías. Que ellos tienen hoy día. Reuniéndose para jugar. Y mofarse. Burlarse. Y demás. Teniendo una forma de piedad. Pero negando. La verdadera verdad. El pacto. El mensaje de gracia. Dios. Haciendo este camino. Y dando al pueblo. Su. Su pacto. De como pudieran escapar. Tenían salvación en él. La salvación. Era un lugar para escapar. ¿Para qué necesitamos salvación? La gente dice hoy. Que no estamos viviendo. Bajo una buena forma. De gobierno democrático. De que tenemos necesidad. A mí no me interesa. Cuánta forma de gobierno democrático. Necesitamos. Nosotros necesitamos. La sangre. De Jesucristo. Seguro. Necesitamos a Cristo. Yo aprecio. Una forma. De gobierno democrático. Pero eso. No tiene nada que ver. Con la salvación del alma. Absolutamente. Esos gobiernos pasarán. Y toda nación pasará. Yo en una ocasión. Me paré. En donde los faraones se pararon. Usted tiene que excavar seis metros bajo tierra para encontrar los tronos donde ellos se sentaban. Todos los faraones y sus reinos de esta tierra. Y todas sus cosas falsas fallarán y perecerán. Pero Jehová reinará para siempre. Porque él es el Dios inmortal. Firmemente. Sobre la roca. Cristo Jesús nos paramos. Porque todo otro terreno es arena movediza. No importa. Los reinos se levantarán y fallarán. Pero no hay nada. A mí no me interesa si es nada. No hay nada presente. Nada futuro. Nada. Hambres o peligros. O nada. Que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Cuando un hombre es nacido del Espíritu de Dios. Él es una criatura. No allá del tiempo. Sino que él es una criatura de eternidad. Amén. Él ha pasado de muerte a vida. Él ha pasado de. Él ha pasado del elemento tiempo a eternidad. Él nunca puede morir. Y Dios juró que él lo levantaría en los últimos días. Así que ellos pueden tener todas sus grandes iglesias. Todas sus grandes diversiones. Y todo lo que ellos quieran. Y contar sus cuentos sucios. Y tener juegos de naipes. Y cenas. Y todo lo demás. Que quieran. Y tener un predicador educado parado por allí. Tal vez él pueda hacer un trabajo mejor que alguno de estos muchachitos que apenas conocen sus ABCs. Pero yo le digo a usted la verdad. Yo preferiría tener a un joven que no conociera sus ABCs. Predicarme a mí. Pero que conociera a Cristo. Que todos estos grandes teólogos. Con toda la educación. Que usted se pudiera imaginar. Absolutamente. Aquí en Kentáquino hace mucho tiempo. Un jovencito. Que casi no podía ni aún leer su propio nombre. Dijo que el Señor lo había llamado a predicar. Y él pidió una escuela para predicar. Pero las autoridades no se lo permitieron. Y un gran predicador vino con un hombre como la cola de Satén. Un gran doctor de divinidad. Y ellos le prestaron la escuela a él. Seguro. Tuvo un aislamiento de dos semanas. Y ni un alma ganó. Y el padre de este muchacho fue. Y les reclamó diciéndoles. Yo pago mis impuestos. Yo tengo derecho de pedir que mi hijo se le preste la escuela. Mi hijo debería de conseguirla también. Así que el padre fue y les reclamó. Y después. Ellos le contestaron. Está bien. Se la prestaremos cuando menos por dos noches. Y acordaron. Prestársela por dos noches. Y esa noche. Ese jovencito se paró allí. Ni siquiera podía aún leer la Biblia. Y tenía a alguien para que leyera su texto. Pero cuando él entró a la plataforma. Él estaba ungido con el Espíritu Santo. Y cuando predicó. Vinieron como veinte al altar. Y aquel predicador istilista. Lloró todo el trayecto hasta el Calvario. En el altar. Seguro hermano. No es. No es lo que usted sabe. Es a quien conoce usted. Esa es la idea. Eso es lo que se requiere. Se requiere conocer a Cristo. Conocerlo a él. Es vida. Rechazarlo a él. Es muerte. Pasemos rápidamente a otra pregunta. Las preguntas que van a Georgia. ¿Qué representan las piedras? ¿Representan en Apocalipsis 21, 19 y 20? Si ustedes desean tomar el tiempo. De abrir sus Biblias. Lo cual no tenemos mucho tiempo. Pero trataré de contestarlas rápidamente. Apocalipsis 20. Creo que es 21, 19 y 20. Sí. Muy bien. Allí ustedes verán. Que él estaba hablando. De las piedras que estaban en el edificio. Y las piedras eran los fundamentos. Si ustedes se fijan. Yo creo que usted la tiene allí hermano Neville. Y cada piedra era un fundamento. No solo una piedra. Un fundamento. Y las otras. Sino que cada piedra. Era un fundamento. Cada piedra. Era un constante fundamento. Allí habían 12 piedras. Y si ustedes se fijan. En esas 12 piedras. Cada una. Principia con jaspe. Y luego sardis. Y así de esa manera. Representando cada piedra. Y en la Biblia. Usted verá que nombra ciertas piedras. Algunas de ellas. Las nombra un poquito diferente. Usted nunca lo escuchó así. Si usted se fija en el diccionario. Usted verá que es la misma piedra. Solamente con el nombre un poquito diferente. Cambiado. Pero principia con jaspe. Jaspe era la piedra de Benjamín. La piedra de. Perdón. El primer hijo. Rubén. La primera piedra era Rubén. Lo cual era jaspe. La última piedra era Benjamín. La última piedra que estaba arriba. Ahora. Esas 12 piedras. Que eran los fundamentos. Que estaban allí. Esas 12 piedras. Colgaban del pectoral de Arón. Y representaban las 12 tribus. De quien él era. El sumo sacerdote. Cada una de las piedras. De sus nacimientos. Estaban aquí. En ese pectoral. Y cuando el pueblo veía. Ese pectoral. Ellos reconocían. Que Arón. Era el sumo sacerdote. De cada una de esas tribus. Cuyas piedras de nacimiento. Estaban en ese pectoral. Como lo mencionó. En esta mañana. En su mensaje. El hermano Neville. Y cuantas veces. Ellos traían. El orintumín. Usted lo ve. En la Biblia. Que esa era la manera. Como ellos sabían. Que los que hablaban. Decían la verdad. O no. Esas piedras. Resplandecían. Todas juntas. Cuando el hombre hablaba. Él profetizaba. Era una conglomeración. De luz. Que comprendía. Zafiro. Jaspe. Calcedonia. Y todas esas. Otras piedras. Que reflejaban. Su luz. Y formaban. Un gran y hermoso. Arcoiris. Que armonizaba toda la cosa. Ahora. El día vino. Cuando ese orintumín. Fue quitado. Con ese sacerdocio. Y ahora. Esta Biblia. Es el orintumín de Dios. Hoy día. Y cuando un predicador. Predica. Él no debe. Únicamente. Fasizar. Aquí. En un solo. Lugarcito. Y ahí. Poner. Toda su esperanza. Debe ser. Toda la Biblia. Reflejando. El mensaje. Que ese hombre. Está predicando. Esa es la cosa. No solamente. Un lugar. Y decir. Bien. La Biblia dice esto. Seguro. Dice muchas cosas. Pero usted debe tomarlo todo. Y ponerlo junto. Y cuando el Espíritu de Dios. Viene. Y toma la palabra. La pone toda junta. Y refleja. Una gran y enorme luz. Y esa luz. Es Jesucristo. Ahora. Estas doce piedras. Eran los doce fundamentos. Que representaban. Las doce tribus. Eran doce piedras. Y principiaban. Con Rubén. Gad. Y así. Hasta Bejamín. Doce piedras. Y doce tribus. Y esas piedras. En el templo. En la nueva Jerusalén. Celestial. Cada fundamento. Estará puesto. Sobre cada uno. De los patriarcas. Ahora. Fíjese. Fíjese en las piedras. Ahora. Usted va a ver. A esos patriarcas. Reflejarse en algo más. En otra pregunta. Explica. Las cuatro. Las cuatro bestias. Y Apocalipsis 5. Hermano Neville. Si usted la tiene. A la mano. O alguno de ustedes. Apocalipsis 5. Leiremos esto. Por un minuto. Es. Es un cuadro hermoso. Aquí de. Aquí le acabo de encontrar. Apocalipsis. El capítulo 5. Y vi en la mano derecha. Del que estaba sentado. Sobre el. Sobre el trono. Un libro escrito de dentro. Y de. Y de. Y de fuera. Sellado. Con siete sellos. Y yo. Un momento. Este no es el lugar. Quiero leer un poquito más adelante. Quiero leer de las cuatro bestias. Veamos el verso 14. Muy bien, señor. Aquí está. Correcto. Principemos aquí en el. En el verso 12. No. Creo que. Y las cuatro bestias dijeron. Amén. No. Hay un lugarcito antes de eso, hermano Neville. Y aquí yo escuché la voz. Veamos. Un momento. La estaba leyendo hace un rato. Oh, aquí está. Principiemos en el verso 6. El verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el yón de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y en medio del trono y los cuatro animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus enviados a toda la tierra. Quiero que retengan esto. Y si no lo toco aquí en unos momentos, quiero que ustedes me lo recuerden, porque quiero hablar sobre eso, sobre los siete espíritus de los siete ojos que estaban en el cordero. Oh, esto es una cosa verdaderamente hermosa. Bien, terminemos la pregunta de este hermano. Muy bien, no se les olvide eso. Y él vino y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postularon delante del cordero, cada uno de ellos teniendo arpas. Ahora, estas aquí son las cuatro bestias. Si ustedes se fijan, bien, vayamos un poquito más adelante, arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, digno eres, y entraron en, todos adoraron al Señor. Ahora, estas cuatro bestias de Apocalipsis, si ustedes se fijan en ellas, en cada lugar, ustedes que leen la Biblia y la persona que vaya a escuchar esta grabación. Estas cuatro bestias tenían cuatro rostros. Uno tenía rostro de hombre, el otro tenía un rostro como de güey, y el otro tenía el rostro como de un águila, y el otro rostro era como de un guión. Y nunca caminaban hacia atrás, nunca podían retroceder. ¿Cuánto recuerdan el libro de Apocalipsis cuando ellos lo enseñaron años atrás? Y cuando yo tomé aquí como dos años, en el libro de Apocalipsis, muchos de los de antaño lo recuerdan. Fíjense, ellos no podían retroceder, porque cada dirección que tomaban, ellos iban hacia adelante. Si ellos iban en esta dirección, ellos iban como hombre. Si ellos iban en esta dirección, ellos iban como un león. Si iban en esta dirección, ellos iban como un águila. Si ellos iban en esta dirección, ellos iban como un güey. Ve, ellos no podían retroceder, ellos siempre iban hacia adelante. Bien, estas cuatro bestias, rápidamente capte esto, porque no quiero estar mucho tiempo en esto. Pero las cuatro bestias, bestia en la Biblia, representa poder. Y si usted se fija, estas bestias no estaban allá en el lago, o saliendo de la mar en alguna parte, sino que estaban en el trono de Dios. Y ellas estaban adorando a Dios. Estas cuatro bestias significan cuatro poderes que salieron de la tierra. Y esos cuatro poderes eran los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ninguno de ellos se contradice uno al otro. Y uno de ellos, el evangelio, que sale como un león, es firme, sin temor. Es trabo, como un león. Y es rey, como un león. Si sale con la cara de un hombre, es inteligente y astuto, como un hombre. Si sale como un águila, tiene ligereza y se eleva a las grandes alturas. ¿Ve lo que quiero decir? Si sale como un güey, tiene la fuerza como caballo para jalar. Es la obra del güey que jala la carga del evangelio. Las cuatro bestias eran los cuatro poderes, los cuales eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro evangelios que se oyen en la presencia de Dios. Si usted se fija, tenían ojos enfrente y atrás. Ellos, para dondequiera que iban, lo reflejaban. Ellos veían para dondequiera que iban. Y eso es el poder del evangelio representado cuando la bestia sale. Tiene la inteligencia de un hombre. Tiene la ligereza de un águila. Tiene el poder, el poder de jalar. El que lleva la carga como un güey. Tiene la firmeza y la valentía de un león. Ve, son los cuatro evangelios, los cuales son los cuatro poderes de Apocalipsis. El capítulo cuatro. Muy bien. Ahora, la siguiente. ¿Quiénes eran los veinticuatro ancianos? Muy bien. Creo que esa está en él. ¿Quiénes son los veinticuatro ancianos? Esta está fácil. La podemos contestar. Los veinticuatro ancianos estaban sentados delante del trono. Eso está en él. Creo que se encuentra en el verso cuatro. Ahí es en donde está. Y salió otro. Tengo que, veamos. Tengo cuatro diez. Muy bien. Apocalipsis, el capítulo cuatro, el verso diez. Correcto. Lo leiremos. Y los veinticuatro ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaron sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria, honor y poder, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad son, y fueron criadas. Veamos los veinticuatro ancianos. Un anciano es un supervisor. Ahora fíjese. Eran doce patriarcas, y doce apóstoles, y estaban sentados doce de un lado y doce del otro. Constituían los veinticuatro ancianos, los cuales eran los doce patriarcas de un lado, el Antiguo Testamento, y los doce apóstoles del otro lado, el Nuevo Testamento. ¿Qué no dijo Jesús? Ustedes se sentarán en doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel, y ahí estaban los fundamentos, y aún había un árbol allí, y el árbol que estaba de la una y de la otra parte del río llevaba doce clases de frutos, y daban su fruto cada mes, los doce meses del año. Daban doce clases de frutos cada año. Doce es su número de adoración. ¿Ve usted? Y hay veinticuatro. Serían veinticuatro. Doce apóstoles y doce patriarcas. Ellos estaban sentados en el trono. Muy bien. El verso cuatro. Quiero decir la pregunta número cuatro. ¿Qué representa el cordón escarlata de Génesis? Treinta y ocho. El cordón escarlata, si usted se fija, ese fue Judá. Y él tuvo hijos. Y uno de sus hijos se casó con una mujer cananita. Y esta mujer cananita no tuvo hijos. Y su esposo, el hijo de Judá, murió. Entonces, la ley era que se tomara. El hijo que seguía tenía que tomar como esposa la mujer de su hermano para levantarle simiente al muerto. Y este hijo de Judá no cooperó y no hizo lo que debería de haber hecho. Y el señor lo mató. Entonces, a Judá le quedaba un jovencito. Y él le dijo a su nuera, espera hasta que este, mi hijo, crezca y llegue al lugar en que tú puedas casarte con él. Y cuando el joven creció y llegó al lugar en que se suponía que se iba a casar con la esposa de sus dos hermanos, se suponía que él la iba a tomar para levantarle simiente a sus dos hermanos que habían muerto. Judá no le dio la mujer, la mujer caranita, a su hijo, el mancebo. Y lo dejó libre de esa promesa. Así que viendo ella eso, que él no cumplía, fue y se cubrió su rostro con un velo y se puso en un lugar público como una prostituta varía. Y Judá pasando por ahí la tomó como su esposa, ella estando en la posición como si fuera una ramera. Y entró a ella. Y ella dijo, ella le preguntó, ¿qué es lo que tú me ofreces a mí? Y él le contestó, te voy a dar un cabrito. Bien, dijo ella, dame una señal, que tú lo harás. Así que ella tomó su bordón y su anillo y demás y lo guardó. Y cuando trajeron el cabrito, no pudieron encontrar a la ramera porque ella no era una ramera. Después de un tiempo, ella mostró que iba a ser madre. Y cuando mostró que ella iba a ser madre, vinieron a avisarle a Judá y le dijeron, tu nuera es una ramera porque va a ser madre y tus dos hijos han muerto. Y él dijo, bien, ella deberá ser llamada y quemada. Entonces, ella mandó palabra a Judá y le dijo, el hombre que hizo esto le pertenece este bordón y este anillo. Muy bien. Y ese era su suegro. Y él dijo, ella es más justa que yo. Ahora, cuando ella estaba para dar a luz, se dio cuenta que eran gemelos y cuando uno de los gemelos, el primer bebé que nacía, de acuerdo a la antigua costumbre judía, el primer niño que abría la matriz de ese hijo, era la primogenitura, el primer hijo que rompía matriz. Y recuerde, que este era su primer hijo. Con ninguno de sus otros dos esposos, ella tuvo hijos. Ella nunca había tenido un hijo, hasta en esta ocasión. Y cuando su primer hijo iba a salir, sacó únicamente una mano. Y la partera le ató un hilo escarlata en ella, porque el hilo escarlata hablaba de la redención, que el primer hijo de la Virgen María haría. Tendría el hilo escarlata de redención. Y cuando él metió su mano otra vez, el otro salió. Y ella exclamó, ¿por qué hiciste eso? El otro tiene la primogenitura. Así que eso es lo que Génesis 38 significa. ¿Ve usted? Que el primer hijo iba a recibir la primogenitura, y así iba a permanecer hasta la venida del Señor Jesucristo, que el primer hijo estuvo bajo la ley de redención. Usted sabe, como he dicho, de la mulita. Usted sabe de lo que ha hablado, que sus ojos estaban, y todo lo demás. Tenía sus orejas hacia abajo, pero había nacido con la primogenitura. Un inocente, el Cordero Perfecto, murió en su lugar. Allí está. Así que eso era para la primogenitura. Es el primer hijo que rompe la matriz de la madre, y ellos vieron esa mano, y ella supo que había la posibilidad que la metiera otra vez. Y cuando el niño sacó su mano para mostrar que él la tenía, que él era el primogénito, la partera le ató un hilo escarlata, y luego él metió su mano otra vez. ¿Ve? Pero absolutamente, él fue el primogénito. Eso era el hilo escarlata. El hilo escarlata tiene, por toda la Biblia, significa redención, la cual estaba apuntando hacia aquel hijo primogénito que venía. El primogénito del caballo, el primogénito de la vaca, todo lo que fuera, todo lo que fuera primogénito que sale primero, estaba bajo redención. Tenía que ser redimido. Todo tenía que ser redimido. Aleluya. Oh, eso me conmueve. Lo captó usted, el primogénito tenía que ser redimido. Eso era una ley. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Jesucristo nació, Él redimió a todo el mundo. Seguramente que lo hizo. Él fue el Redentor de toda criatura que fue criada en la tierra. Él era el Redentor. Y toda redención está en Él. Y no hay ninguna otra manera que pueda venir, ni por buenas obras, ni uniéndose a la iglesia, o sea lo que sea. Usted debe venir a través de ese hilo escarlata, ese Redentor, ese Redentor pariental. Muy bien. La siguiente dice, ¿Dónde están los regalos? ¿Qué son los regalos que se enviarán en relación a la muerte de los dos testigos que hablan Apocalipsis 11? Ah, hermano Palmer, que si usted sabe hacer preguntas. Bien. La redención. Estos hilos aquí. Este hilo escarlata, vemos que significa redención. Bien. La siguiente dice, ¿Qué son los regalos de Apocalipsis 11? Bien un tiempo. Esto aquí va a contestar una pregunta. Que fue contestada la otra noche, que un predicador amigo mío, preguntó acerca de los judíos, de cómo sería. Estos judíos tienen una promesa de tres años y medio para ellos. ¿Cuántos saben esto? Setenta semanas fueron prometidas. Y dice, el Mesías vendrá y será cortado de en medio. Cristo predicó tres años y medio. Y se le fue a la muerte a los tres años y medio exactamente. Él predicó tres años y seis meses. Y luego la abominación que hace la desolación, la mezquita de Omar fue edificada sobre el terreno santo, como Dios lo dijo, dos mil quinientos años antes que sucediera, que la mezquita estaría edificada allí. El profeta la vio en visión y dijo, que los gentiles estarían en posesión allí, de ese lugar, hasta que la desprestación gentil fuera consumada. Todavía hay tres años y medio prometidos. Si usted se fija, estos testigos de Apocalipsis 11, profetizan por mil doscientos sesenta días, tres años y medio exactamente. Y ellos están vestidos de sacos. Ahora, observe sus ministerios, lo que ellos eran. A estos dos testigos se les dio muerte. Ahora, ellos regresaron a los judíos después del rapto de la iglesia gentil. La iglesia gentil se va al hogar para la cena de la boda, al igual que Rebeca fue llevada al lugar de Abraham por Isaac y se casó allí. Y Rebeca e Isaac salieron con la posesión total de todo lo que Abraham tenía. Todo había pasado a Isaac, absolutamente. E Isaac no podía poseerlo hasta que se casara primero. ¡Oh, aleluya! Allí lo tiene usted. Y Cristo viene a ser. Dios mora en ese cuerpo perfecto, marcado y molido completamente para siempre por la eternidad. Cuando el cordero y la novia se casan en el cielo, ella sale caminando, poseyéndolo todo. Absolutamente. Isaac y Rebeca salieron poseyéndolo todo. Y mientras esta ceremonia se esté efectuando en el cielo, la ceremonia nupcial de la novia, la novia gentil contrayendo matrimonio con el príncipe, el hijo de Dios, en gloria, mientras ellos se unen en matrimonio, hay un espacio de tiempo de tres años y medio en los cuales Moisés y Elías, Moisés nunca estuvo ausente. No, se llevaron su cuerpo, los ángeles se lo llevaron, su cuerpo no se descompuso, no se corrompió. Él era un tipo perfecto de Cristo. Cuando él murió, los ángeles se lo llevaron, y ni aún el diablo sabe en dónde fue enterrado, y trató de disputar con Miguel, el arcángel, acerca de su entierro. Eso es lo que la Biblia dice. Dios se lo llevó en un rapto, y Elías, el profeta de Dios, iba rumbo al Jordán, y al llegar a él, tomó su manto y golpeó las aguas, y se partieron a derecha e izquierda, y se subió a la montaña. Eliseo dijo, Elías le dijo, ¿para qué me sigues? Y Eliseo le contestó, quiero una doble porción de tu espíritu, y le contestó, has pedido una cosa difícil, pero si tú me ves, cuando me vaya, y él no aportó los ojos de él, y después, descendió del cielo, una carroza de fuego, y ángeles de fuego, caballos de fuego, y Elías subió en ella, y se fue a la gloria. Él nunca probó muerte, él fue trasladado, tiene que morir. Y si usted se fija, en estos dos profetas, de Apocalipsis 11, ellos hicieron la misma cosa, que Moisés y Elías hicieron. Usted pudiera decir, hermano Blanan, me quiere decir, que Elías y Moisés, están todavía vivos, absolutamente, antes del monte, de la transfiguración, en el monte, de la transfiguración, antes que Jesús, fuera al Calvario, estuvieron allí, Moisés y Elías, hablando con él. Seguramente, que si lo hicieron, no están muertos, y nunca murieron, ellos son mortales, tienen que morir, ellos solo, están en un estado glorificado, esperando por ese momento, y entonces, cuando ellos regresen, y prediquen exactamente, por tres años y medio, bajo la unción, del bautismo, del Espíritu Santo, mientras las bendiciones, son quitadas, de los gentiles, y la iglesia, es raptada, y la iglesia formal, y fría, es perseguida, como perros, por el partido comunista, y el romano, y cuando son capturados, los matan, los matan entonces, estos profetas, predican tres años y medio, y la Biblia dice, que se les dio muerte, en la calle, llamada espiritualmente, Sodoma y Egipto, en donde nuestro Señor, fue crucificado, eso es, allá en Jerusalén, ve, allá en Jerusalén, espiritualmente, llamada, Sodoma y Egipto, y sus cuerpos, estuvieron en la calle, por tres días, y tres noches, y luego al fin, de los tres días, y medio, el Espíritu de vida, viene a ellos, y se levantan, ellos tenían que morir, como cualquier otro mortal, tenían que morir, y cuando les dieron muerte, a estos dos predicadores, ellos predicaron, contra el mal, e hicieron, que fuego descendiera del cielo, quien hizo eso, ve, llamaron plagas a existencia, e hirieron la tierra, tan pronto como, a la hora que ellos quisieron, hicieron descender fuego del cielo, y cerraron los cielos, para que no hubiera lluvia, el tiempo que ellos quisieron, quienes eran esos, exactamente, Moisés y Alías, y ellos son esos dos testigos, ellos afligieron a la iglesia, quiero decir, al mundo, con sus predicaciones, y recibieron otra vez, a los judíos, a quienes condujeron al arrepentimiento, trayéndolos de nuevo, a creer en, cuando ellos vean a Jesús, que viene por la novia, ellos dirán, he aquí, este es nuestro Dios, por quien hemos esperado, es él, pero él no viene por ellos, él viene por su novia, y su novia, cuando José, fue a Egipto, él no se llevó a sus hermanos con él, pero él tomó a su novia allí, absolutamente, pero cuando él se dio a conocer a sus hermanos, allí no había nadie presente, esto es exactamente lo correcto, y cuando él mismo, se da a conocer a esos judíos, allí, no va a haber nada más que judíos, allí estaban aquellos, que le habían dado muerte a José, allí estaban parados, y les dijo, yo soy José, fue tu hermano, y él lloró, y ellos dijeron, ahora, vamos a pagar por esto, porque nosotros les dimos muerte, la misma cosa, con esos judíos, quienes tendrán, un tiempo de grandes aflicciones, antes de la venida, tiempo de persecución, que nos lleva de nuevo, a su tierra, los están ahuyentando, como a un montón de ovejas, otra vez, al monte Carmelo, cuando el señor Jesús, venga por su novia, y ellos lo vean, dirán, ese es, por quien estábamos esperando, allí está, él se levantará con sanidad, en sus alas, correcto, y la iglesia, el remanente de los judíos, cuando finalmente matan, a estos dos profetas, y sus cuerpos, quedan tirados, en la calle, de la llamada espiritualmente, Sodoma y Egipto, en donde nuestro señor fue crucificado, se envían regalos, uno al otro, el mundo lo hace, bien hermano Palmer, aquí lo tiene usted, mire usted, en la historia de Roma, y usted se dará cuenta, que solamente, había una nación, en todo el mundo, que se enviaba regalos, después de una batalla, y ese era, el imperio romano, esta es la razón, por la cual, yo digo, que el anticristo, sale de Roma, la bestia, sale de Roma, no puede salir de Moscú, sale de Roma, el dragón Bermejo, que se puso delante de la mujer, para devorar a su hijo, tan pronto como él naciera, ese diablo, ¿dónde estaba ese diablo? ¿quién era? César Augusto, quien envió matar, todos los niños, de dos años, de edad para abajo, el dragón Bermejo, dragón, bestia, significa poder, el poder romano, persiguió, y trató de encontrar, a ese niño Cristo, y es la misma cosa, cada vez que los romanos, los antiguos romanos paganos, tenían una gran victoria, ellos enviaban piedras blancas, y todo eso, uno al otro, como regalos, como memorial, así que esas piedras, que lo que eran, eran pequeños obsequios, que se enviaba, la iglesia romana, entre ellos, absolutamente, exactamente, tiene que ser, yo estuve allí, en la ciudad del Vaticano, y lo confirmé, con la Biblia, el Papa tenía, una triple corona, y ella decía, y todas esas cosas, que he escuchado, es absolutamente, la verdad, un grupo religioso, que gobierna, a cada nación, que está debajo del cielo, y lo hacen, allí está, así es, nada en contra, de la gente católica, no señor, ellos son tan buenos, como cualquier otro, pero la religión, de ellos, está mal, de acuerdo, con esta Biblia, si esta Biblia, está bien, ellos están mal, ellos dicen, que no están, ellos, ellos dicen, no importa, lo que la Biblia diga, es lo que la iglesia dice, pero nosotros creemos, que la Biblia, habla con autoridad suplena, absolutamente, es la palabra de Dios, así que, usted ve allí, que estas piedras, que fueron enviadas, aquí en Apocalipsis, son los obsequios, que se enviaron, uno al otro, lo cual muestra, la Biblia dice, aquí en Apocalipsis, dice, el que tenga sabiduría, cuente los números de la bestia, el que tenga sabiduría, haga esto, y lo otro, el que tenga el espíritu, de ciertos dones, haga esto, y lo otro, ve usted, cuán corto está la iglesia, un jovencito, me preguntó, esta mañana, acerca de dones espirituales, acerca de hablar en lenguas, un hombre joven, muy sincero, yo creo, que él va a ser un ministro, uno de estos días, y con relación a la iglesia, le dije, hay mucha carnalidad, en eso, nosotros, no queremos eso, sino que queremos, la cosa real, anhelamos tenerlo, usted no puede enseñarlo, en la iglesia, pues cuando usted menos piensa, usted tiene uno, que habla en lengua, otro que tiene un salmo, y luego, usted tiene que batallar, con la cosa, pero cuando Dios, da un don, soberanamente, se manifestará, por sí mismo, esto es la verdad, ve, estos son los dones de Dios, eso es lo que él envía, a la iglesia, para que venza, ahora, el anticristo, tiene su pro, y su contra, tiene el lado, pervertido, de hacerlo, y eso es, el imperio romano, el cual se envía, obsequios, uno al otro, obsequios naturales, Dios envía, obsequios espirituales, a vencedores, el imperio romano, se envía, obsequios naturales, uno al otro, nosotros creemos, que el espíritu santo, es un espíritu, y lo recibimos, por un bautismo, que viene, desde lo alto, la iglesia católica, enseña, una santa eucaristía, lo cual, dicen que es el cuerpo de Cristo, y que cuando usted recibe, este pan hostia, lo que usted recibe, es el espíritu santo, el espíritu santo, la santa eucaristía, ve, nosotros creemos, que es un pedazo de pan, no creemos, que es el cuerpo de Cristo, vamos a verlo, en unos cuantos minutos, nosotros creemos, que representa, el cuerpo de Cristo, pero no es, esa es la diferencia, entre la doctrina católica, y la protestante, ve, la iglesia católica, dice que el cuerpo, que el pan, es el cuerpo literal, que la iglesia, tiene el poder, para transformar esto, ha visto alguna vez, a un católico, pasando en frente, de una iglesia católica, como el inclina, su cabeza y se persigna, y es por esa lucecita, que está prendida, en ese pequeño tabernáculo, que está dentro de la iglesia, tiene una lucecita, ahí adentro, y la hostia, está allí, y ellos dicen, que es el cuerpo de Cristo, y que cuando usted toma eso, usted está tomando, absolutamente, el cuerpo literal de Cristo, en su primera comunión, y en sus profesiones, y demás, dicen que usted está tomando, literalmente, el cuerpo de Cristo, nosotros decimos, que representa, el cuerpo de Cristo, hombre, eso no es otra cosa, en este mundo, más que un pedazo de pan, y no importa, si no fuera ni a un pan, si fuera otra cosa más, eso representaría lo mismo, exactamente lo mismo, si ellos, al igual que esa gente dice, yo no me bautizaría, en una alberca, yo quiero ser bautizado, en el río, ¿cuál es la diferencia, mientras que usted se bautice? si es en una alberca, y Felipe bautizó, en un estanque, cuando bautizó al eunuco, cuando Felipe, bautizó al eunuco, en un estanque, el Espíritu Santo, raptó a Felipe, tanto que no fue visto, por tres mil doscientos dieciocho kilómetros, lo tomó en el Espíritu, le dio una carroza, del cielo, que lo transportara, tres mil doscientos dieciocho kilómetros, amén, maravilloso, ahora, ¿en dónde estarán los santos, después, de los mil años de reinado, y qué clase de cuerpo tendrán? voy a contestar, esta, en un momento, estarán con Jesús, muy bien, la pregunta, número siete, ¿cómo juzgaremos ángeles? eso se encuentra en, ¿cómo juzgaremos ángeles? Siendo hijos e hijas de Dios, los ángeles son siervos, nosotros somos hijos e hijas de Dios, y la Biblia dice, que nosotros juzgaríamos ángeles, esto es verdad, ahora, si usted, la pregunta número ocho, ¿por qué el pelo, por causa de los ángeles, en primera de Corintios? bien, alguien encuéntreme, primera de Corintios, y la Biblia dice, que nosotros juzgaríamos a los ángeles, esto es verdad, ahora, si usted, la pregunta número ocho, ¿por qué el pelo, por causa de los ángeles, en primera de Corintios? bien, alguien encuéntreme, primera de Corintios, el capítulo onceavo, y lo veremos allí, y usted se dará cuenta, que el, el, en primera de Corintios, el onceavo capítulo, vemos que Pablo, está hablando esto, permítame encontrarlo, en un minuto, y luego lo leiremos, rápidamente, y luego veremos exactamente, lo que dice, tengo algo que decir aquí, sobre este otro versículo, lo cual espero, que el Señor, nos lo dé, de la manera que deberíamos de tenerlo, si alguien la encuentra, creo que es el capítulo once, si, muy bien, escuchen atentamente, muy atentamente, para que lo entiendan, tomen sus conciencias, y pónganselas, en el bolsillo de su chaleco, y téngalas ahí, hasta que yo lea esto, ve usted, y comente sobre esto, escuchen muy atentamente, esto es así, dice el Señor, sed imitadores de mí, como yo, como yo de Cristo, Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y os alabo hermanos, que en todo, os acordáis de mí, y retenéis, las instrucciones mías, de la manera, que os enseñé, mas quiero que sepáis, que Cristo, es la cabeza, de todo varón, y el varón, es la cabeza de la mujer, y Dios, la cabeza de Cristo, ve como es, Dios, Cristo, hombre, mujer, ahora, todo varón, que ora, o profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza, mas, toda mujer, que ora, o profetiza, no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, en un minuto más, le mostraré, que el pelo, para la mujer, es su cubierta, porque lo mismo, es que si se rayese, eso quiere decir, que si ella, se va a cortar su cabello, es mejor entonces, que se lo corte, al ras de la cabeza, porque si la mujer, no se cubre, trasquílese, trasquilarse, es como rasurarse, ve, y si eres honesto, a la mujer trasquilarse, o raerse, cúbrase, ahora nos estamos metiendo aquí, en la pregunta, que usted hizo, ve, muy bien, de acuerdo a la Biblia, está mal, que una mujer, se corte su cabello, escuchen ustedes, ahora aquí, y vean si la Biblia, no le da al hombre, el derecho legal, para repudiar a su esposa, si ella se corta su cabello, vea si esto, es correcto o no, si un varón, porque el varón, no ha de cubrir su cabeza, eso es tener pelo largo, porque es imagen y gloria de Dios, más la mujer, es la gloria del varón,